El carril bici llegará a las entradas a la ciudad de la carretera de Valencia y Jaén. El de la carretera de Valencia se hará en ambos lados y llegará hasta el parador, aprovechando las obras de mejora en el pavimento que se están realizando en la zona. Mientras, el de la salida hacia Jaén alcanzará hasta el cruce con la carretera de Santa Ana con el ánimo de dar servicio a las urbanizaciones. La previsión es que esta actuación esté lista antes del verano. Luzverde a la contratación para el cambio del césped artificial de dos campos de fútbol y la conversión a césped de otros dos campos de tierra. Estos campos de fútbol son muy utilizados por el deporte escolar y en competiciones de deporte base con más de 2.000 usuarios que practican fútbol y otras disciplinas como el rugby. Este 2020 habrá un presupuesto de 1,6 millones de euros para la mejora de infraestructuras. Más de 126.000 euros para el control de acceso a la zona de seguridad de la Feria de Albacete. Ha aprobado el expediente de contratación para este servicio. Entre los requisitos, los vigilantes de seguridad deberán estar cualificados y ser un número suficiente para cubrir las necesidades. Los puestos deberán estar cubiertos las 24 horas del día y enlazados permanentemente con la policía local. Suspendido el juicio contra el hombre acusado de intentar llevarse a una niña de seis años en Tarazona de la Mancha. La niña habría pedido permiso a su padre para poder ir a visitar a su madre que trabajaba en un bar cercano y a su salida el acusado habría agarrado a la niña de un brazo con fuerza. Hechos que fueron vistos por su abuela, quien impidió la huida. Está acusado de un presunto delito de intento de detención ilegal a una niña de seis años. Detenidas dos personas de 26 y 37 años de edad en Tobarra como presuntas autoras de un delito contra la salud pública dentro de la operación Luzfe. Se les incautaron 123 gramos de cocaína, con lo que podrían haber elaborado más de 460 dosis. Ambas estaban siendo investigadas por un robo con violencia.